Y bueno, ya entrando en materia, usted sabe que uno de los temas que ha creado una expectativa enorme en lo que se refiere al paquete económico que deberá presentar el gobierno a más tardar el 15 de noviembre es el ajuste fiscal, la llamada consolidación fiscal, el recorte al gasto para que lo entienda así brevemente que tendrá que observar el gobierno para poder de alguna manera equilibrar sus finanzas con respecto a su nivel de ingresos. Para platicar de este tema, y le agradecemos que esté con nosotros esta tarde, nos acompaña Ricardo Cantú Calderón, él es investigador asociado en ingresos y deuda del CIEP. Ricardo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, Ricardo, pues prácticamente a poco más de dos semanas de que se presente el paquete económico, ¿qué tan certero podría ser que se cumpla este ajuste fiscal que de alguna manera se presentó, se vislumbra en los precriterios de política económica que hace unos meses conocimos? Pues fíjate, Rogelio, que es un paquete económico que pinta que va a ser complicado lograr lo que se llama la consolidación fiscal de regresar a niveles de endeudamiento cercanos al 3% del PIB, inclusive idealmente puede ser, bueno, idealmente 3 puntos del PIB, pero parece ser muy complicado porque hay muchas cuestiones que están rondando alrededor, ¿no? Tenemos unas cuestiones de, bueno, no tenemos una propuesta de incremento de los ingresos, por lo tanto eso no nos crearíamos incrementos sustanciosos, aunque existen este programa de digitalización y de fiscalización y de recaudación secundaria que pudiera hacer que aumenten los ingresos tributarios, pero el problema es que estamos viendo que los ingresos petroleros pues siguen a la baja y la producción de Pemex pues también sigue a la baja. Entonces, por eso es por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos es que estamos viendo pues unos gastos que le llamamos ineludibles pues crecientes. ¿A qué nos referimos con gastos ineludibles? Pues nos referimos a lo que se está gastando en pensiones, lo que se gasta en participaciones, lo que se gasta en costo financiero de la deuda, lo que se gasta o que se transfiere a empresas productivas, bueno, ahora públicas del Estado, que sería CFE, Pemex, IMSS, ISTE. Si descontamos todos esos gastos que ya están comprometidos y dejamos de lado, o sea, con lo que recaudamos actualmente y restamos, o sea, que recaudamos un 21, casi 21.6% del PIB. Si le gastamos todo eso de cuánto gastamos en el costo financiero de la deuda, cuánto gastamos en lo que transferimos a todos los municipios a través de participaciones, que no se puede reducir, lo que gastamos en pensiones, lo que gastamos en estas empresas Pemex, FE, IMSS, ISTE, nos quedamos con un espacio fiscal bastante reducido. Nos quedamos básicamente como cuatro puertos del PIB para gastar en todo lo demás, en todo lo demás que significa educación, significa salud, significa seguridad, significa otro tipo de lo que sería el poder legislativo, el poder judicial, todos los salarios, todo el resto de salarios y otras inversiones como carreteras y demás. Entonces, se ve muy complicado el hecho de que podamos lograr en este año 2025 lo que llamamos la conselección fiscal, o sea, llegar a niveles del 3.3% del PIB. Ahorita estamos en 5.9% del PIB, casi 6 puntos del PIB. Sería reducirlo a la mitad. ¿Cómo lo podemos reducir? La verdad es que no se encuentra que en el corto plazo podamos llegar a eso solamente por lado del gasto, porque no se ve viable. Se había mencionado que proyectos prioritarios de la anterior administración, como el Tren Maya, como lo de la IFA, Vos Bocas, no son gastos recurrentes y por lo tanto eso también iba a ayudar a que se redujera el déficit en este año 2025. Pero la realidad es que si llegáramos a reducir en esos montos que actualmente se gastan en inversión, si llegáramos a reducirlos, llegaríamos a inversiones históricas mínimas. Y tampoco es algo que sería una buena señal para esta administración que quiera dar para el próximo, para este 2025 y de años adelante. No sé si me estoy explicando por aquí, Rogelio. Sí, Ricardo, te saluda Darío Celis. De ahí que muchos analistas... Darío, un gusto saludarte. Igualmente, Ricardo. De ahí que muchos analistas vean poco factible que se pueda reducir en tres puntos prácticamente el PIB, dos puntos y medio, tres puntos en el plazo que se había prefijado el secretario de Hacienda. Y de ahí que estén hablando de que lo más razonable, lo más alcanzable, pudiera ser que en el primer año se redujera un punto porcentual del PIB. Correcto, correcto. Lo que vemos es que pudiera, lo más probable, es que se reduzca un punto porcentual al 2025, o sea, llegar de 5.9 a 5, 4.8 pudiera ser. ¿En qué se puede derivar? Pues estamos viendo que el taso de interés que están reduciéndose, eso puede darnos un poquito de margen de lo que estábamos pagando en ese 2024. Probablemente para 2025 se reduzca un poquito, pero eso sería también insuficiente para lograr la consolación fiscal. Tenemos muchos compromisos, las pensiones siguen creciendo, los estados y municipios siguen desistiendo estas transferencias de participaciones que se hacen. También, si bien también se habló de que se quiere gastar menos en Pemex, pues también eso tiene implicaciones, ¿no? También de qué va a pasar con Pemex, con la deuda de Pemex, con la producción de Pemex, qué va a pasar con los ingresos petroleros que vienen a la baja, pues la verdad es que no queda claro y se ve muy poco probable, no imposible, pero muy poco probable que se logre en ese 2025. Probablemente podamos lograr otro punto para el 2026, pero sí se nota, sí se ve un panorama muy complicado regresar a niveles de endeudamiento que puedan ser sostenibles en largo plazo. Claro. La alternativa en ese sentido sería buscar nuevos ingresos. Ricardo, ¿en qué sentido podría alcanzar el próximo gobierno, o el gobierno, perdón, de la doctora Shemen, en el gobierno actual este nivel de ingresos que permita mantener, mantener, como tú dices, gastos ineludibles? Claro, pues una de las cosas que nosotros mencionamos es que también necesitamos entender que la recaudación no solamente del gobierno federal, sino también de los estados y los municipios, que ellos han sido muy dependientes de lo que la federación les transfiere por las participaciones y aportaciones. Entonces, bueno, esto estamos hablando de un poquito, un detalle más complicado porque estamos hablando de otro tipo de órdenes, de gobierno, pero también hay que entender que el predial es algo importante, que puede ser importante la recaudación, también cuestiones de tenencia u otro tipo de impuestos que puedan ser progresivos, que no afecten al bienestar social y que generen recursos, no solamente para el gobierno federal, sino también para esos municipios. Pero lo más importante que ha pasado es que los ingresos petroleros han venido decreciendo y hay que entender también qué va a pasar con Pemex, qué va a pasar con Pemex ante esta transición energética que estamos viviendo, qué va a pasar con Pemex con su deuda, qué va a pasar con Pemex con esa producción. Entonces, hay que encontrar maneras y mecanismos de sustituir lo que alguna vez fueron los ingresos petroleros. Ahora no estamos teniendo eso, ahora también queremos transitar a una transición energética con energía más limpia. Entonces, es un planteamiento en donde tenemos que pensar no solamente, bueno, dónde vamos a reducir los gastos, que también es muy importante entender eso, pero también entender, en el largo plazo, los ingresos, pues tal vez, sobre todo los petroleros, pues están decreciendo. Y eso es algo que históricamente México ha venido apalancándose de estos ingresos. ¿Y qué va a pasar cuando no exista? ¿Qué va a pasar cuando ya no exista esta producción petrolera que nos satisfazca este tipo de compromisos que tenemos? La verdad es que sí pinta para una discusión muy profunda sobre cómo queremos recaudar y cómo recaudar de una manera justamente que no dañe el bienestar social. Y pues lo más importante es entender que los ingresos petroleros van bajando y tenemos que sustituirlos tarde o temprano con otro tipo de recursos. ¿Cuál es, digamos, la ventaja de desechar esa idea de bajar en un año tres puntos del PIB y sí aspirar a que fuera solamente uno? ¿Qué ventajas o qué espacios se abrirían si nuestro objetivo fuera a reducir de 5.9 a 4.9 el PIB? Bueno, la ventaja sobre todo de este tipo de bajar el endeudamiento es que el endeudamiento, y le digo esta palabra y no digo deuda, porque el endeudamiento es esto que año con año nos estamos endeudando y la deuda es el saldo que ya conservamos en un tiempo determinado. Lo importante hay que entender es que si bien nuestro nivel de deuda, como porcentaje del PIB, es relativamente pequeño con otros países, nuestro costo de la deuda es importante, estamos gastando en costo de la deuda, costo financiero de la deuda, de intereses y gastos relacionados con la deuda, 3.9% del PIB. Si comparamos eso con lo que gastamos en salud, estamos en 2.9, si es de un punto de PIB lo que gastamos en salud en todo el país, en todas las instituciones. ¿Cuánto gastamos en educación? 3.2, 3.3. Estamos gastando más en costos de la deuda que en estos rubros prioritarios. Entonces, si no logramos reducir el endeudamiento, lo que va a implicar es que la deuda va a seguir creciendo y no solamente eso, el costo de la deuda también va a seguir creciendo y por lo tanto va a ser más pequeño el espacio fiscal. El costo de la deuda es un gasto ineludible y si esto sigue creciendo, pues tiene que desplazar otro tipo de gastos. El más común ha sido el gasto de inversiones en infraestructura, en carreteras, en aeropuertos, que podemos encontrar ahí estos diferentes matices, pero ese es el más común que se reduzca. Pero igual hay que entender que eso impacta en el crecimiento económico, impacta en la productividad laboral. Que la productividad laboral de 2024 estamos por debajo a la de 2005. Entonces, sí tenemos que pensar en un endeudamiento en reducción, porque el costo de seguir incrementando la deuda, pues tiene un costo de oportunidad muy alto, estamos gastando, como decía, más adaptación en salud y eso impacta en el bienestar. Ricardo Cantú Calderón, investigador asociado en ingresos y deuda del CIEP. Muchísimas gracias por la entrevista. Darío, Rogelio, un gusto saludarlos y a todos los auditorios. Muchas gracias. Gracias.